Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Gringo, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy estamos jugando el juego Nowhere House. Es un juego nuevo que se ha estrenado hace muy poco, de Dark Dome, que anteriormente era Inca Game, que tenía un montón de juegos del estilo de los que jugamos en el canal. Así que bueno, vamos a poner un juego nuevo para empezar. Bueno, acá hay que esperar unos segundos que se configure el juego y seguramente va a arrancar enseguida, y ahí está. Hace mucho tiempo vivió una bruja en Hidden Town. Fue perseguida y capturada por los lugareños, pero el día de su condena echó una maldición sobre el pueblo. Ya no me verán nunca más, pero yo seguiré entre ustedes. Me apoderaré del alma de todo aquel que se acerque a mi casa. Después de decir eso, desapareció y misteriosamente no se lo volvió a ver. Su casa permanece en lo alto de la colina hasta el día de hoy. Los rumores dicen que algunas personas han entrado y han desaparecido, aunque otros aseguran que es solo una casa vieja y vacía. Tres amigos del pueblo han decidido entrar y ver si las leyendas son ciertas. Mala idea. Pero pasa algo extraño. Bran y Lauriel ven la casa vacía. Solo Adria puede ver la casa llena de cosas antiguas. Y antes de que pueda darse cuenta se ha quedado sola. Sus amigos ya no están. Esto no me gusta. Será mejor que salga de aquí. Abre la puerta. ¿Qué es esto? No puedo atravesarlo. Se encuentra... Tengo que buscar otra forma de salir. Decía. Se encuentra un muro de... De cardos, de espinas, que le dice no hay forma de salir. Bueno, acá arranca el juego después de esta introducción. Bien, vamos a ver qué tenemos. Vemos que hay un armario que está cerrado con una cerradura que tiene unos símbolos. Volvemos por acá. Abajo hay unos cajones. El primero se puede abrir y tenemos una foto. Vemos la cara de la bruja y atrás unos frascos. Ya veremos para qué nos sirve. Bien, a ver qué hay acá. La chica va a descubrir. Pone cara de asombro. Me acuerdo de ella. La vi esta tarde en la plaza. Me llamó la atención. Y me acerqué. Adria. Pero me fui enseguida. Bueno, me pregunto quién será. ¿Y por qué estará aquí su retrato? Y vemos que aparece una sombra en la mecedora. Bien. Bueno, vamos a tener que hacer algo con la chica esta que es como una gitana. Bien, acá vemos que no hay nada. Acá tenemos un baúl también con una cerradura con unos símbolos. Una puerta que está tapeada. Y acá podemos entrar. Bien. Y acá vemos que tenemos los frascos que estaban acá. Así que ahora vamos a ver. Seguramente los tendremos que ordenar. Tenemos un walkie-talkie. No tiene baterías. Un walkie-talkie, pero sin baterías. Y acá tenemos un frasco lleno de ojos. Una cosa horrible con el cual no hacemos nada. Una escoba, pero no la podemos agarrar. Acá tenemos unos frascos que veo que se pueden cambiar de lugar. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer. Primero vamos a terminar de ver qué tenemos. Acá está cerrado. Y acá tenemos una canilla o un grifo. Pero no hay agua. Bien, lo que tenemos que hacer es bastante evidente. Con la escoba no se hace nada. Es ordenar los frascos de la forma que está en la foto. Así que vamos a hacer eso. Va el rojo más grande arriba. Y el azul más grande en la otra punta. Entonces este va acá. Y este acá. Bien. Después tenemos el azul chiquito y el amarillo grande. Este acá y este acá. Y nos queda ordenar los de abajo. Violeta verde, violeta rojo. Violeta chiquito primero. Violeta verde. Ahí está. Vemos un trapito que no lo podemos agarrar. Y una llave. Que la recogemos y vemos que sale la escoba volando. Bien. A ver qué tenemos. Una puerta cerrada. Pero por ahí la podemos abrir con la llave. Exactamente. Pero antes de irnos vamos a mirar el reloj. Vemos que marca las ocho y cuarto. No sé si eso servirá de algo. Ya después lo veremos. Bien. Y accedemos a esta zona. Acá tenemos también una puerta pequeña con un candado que tiene. En el cual vamos a tener que poner unos dígitos y cuando subimos, bueno, tiene algo guardado. Por eso apareció esto. Y acá también tenemos un candado con unos caracteres. Ya veremos de qué vienen. Acá dice, está atascada, las bisagras están oxidadas. Y un cajón. Me dice que en la chimenea tengo que poner música. Bien. Hay que tenerlo en cuenta. Acá también hay que poner algunos caracteres que no sabemos cuáles son. Y tenemos un libro. Ya lo vamos a mirar. A ver. Camila, Pablo, Alejandra, Juan Manuel. Juan Manuel, Alejandra, Camila y Pedro. Bien. Ya veremos qué sucede con eso más adelante. Bueno. A ver. Acá no habíamos estado. A ver qué tenemos. Tenemos un mueble. Upa. Las baterías del walkie-talkie. Que ahora ya tiene batería. Bien. Y. Nada por ahí. Esta puerta está cerrada. Acá tengo unas velas que voy a tener que encender. Pero todavía no sé cómo. Y acá no habíamos estado tampoco. A ver qué ve. Claro. Lo que pasa es que me metí en la puerta. Ahí está. Vemos una radio. Que. En algunas estaciones. Escuchamos solo estática. Bueno. Por ahora lo vamos a dejar. A ver qué hay en los cajones. Nada. Y acá tengo un indicador. Un símbolo que tiene que ver. Es una cosa. Esto lo voy a poner. Porque si no después me va a costar. Voy a poner. Esto que es negro arriba. Y blanco abajo. Creo que iba. Creo que iba acá. No. No. No era acá. Acá. Lo voy a poner en el último. Porque. Ahí está. No. Era negro arriba y blanco abajo. Al revés. Bien. Negro arriba y blanco abajo. Si nosotros miramos. Tenemos cuatro cajones. Y es en el cuarto. Así que es lógico. Que lo voy a poner en el cuarto lugar. Bueno. Vamos a mirar el walkie-talkie. Y escuchamos. Que en los diferentes canales. Cuatro. En ese nada. En este tampoco nada. Estática. Pero. En el cuarto. Escuchamos una música. Así que lo que vamos a hacer. Atendiendo lo que habíamos visto. La foto esta. Que nos marcaba. Creo que estaba acá. Que nos marca. Que hay que poner música. En la chimenea. Vamos a ir a poner. A la chimenea. Música. Así como nos había indicado. Vamos a abrir por acá. Y tomamos el walkie-talkie. Que vemos en el dibujo. Que tiene música. Y. Bueno. Agarrar. Y lo ponemos ahí. Ahí está. Y. Vemos que aparece una mano. Y nos da. Una clave. Una referencia. Que ya veremos para qué nos sirve. Por ahora. La vamos a tener ahí. Bueno. A ver qué más tenemos que hacer. Vamos a mirar acá. Esto. Tiene que ver con. Esto. Esto. Y esto a su vez. Tiene que ver con. Esto. Vamos a escuchar la música. Escuchamos una música. Y lo que vamos a hacer acá. Es. Vamos a buscar. Ahí vemos que en la radio. Tenemos la misma música. Que en el walkie-talkie. Y si nosotros miramos. Está en el 82. Y el 77. 77. ¿Qué tenemos que hacer? Acá nos marca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8 y 9. A ver si poniendo el dedo se queda. 1, 2. Bueno. Se va. Se fue. No sé qué hice. Bueno. Acá ya estuve. Vamos a volver a donde estábamos. Donde estaba la radio. Acá. Vemos. 1, 2, 3. No quiero tocarlo. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Y esto tiene relación con esto. Como tiene la misma forma. Yo voy a decir. Que este es el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y. A mí acá. Me marca. La frecuencia. En acá encontramos una música. Que es igual a la del walkie-talkie. Es. 82 arriba y 77 abajo. Entonces yo voy a mirar. 8, 2, 7, 7. Y eso lo voy a poner. En donde tengo que poner estos símbolos. Que no es acá. Creo que es acá. Sí. El 8 es el triángulo. El 2 es este circulito. Y 7, 7 es dos veces el círculo. Una cosa que quiero decir. Esto puede variar. Para cada partida puede ser diferente. Pero se usa el mismo principio. El mismo razonamiento. Por lo tanto. Ustedes si están buscando la solución. Por ahí no tienen que poner lo mismo que yo. Pero tienen que hacer el mismo razonamiento que yo hice. En mi caso es 8, 2, 7, 7. Pero a ustedes les puede marcar otra frecuencia. Y eso aplica para todas las soluciones del juego. El 2 era este círculo. O sea, para todos los acertijos del juego. El 7 era este círculo así que lo tengo que poner dos veces. Y ahí. Se abre el candado. Y a ver que tenemos acá adentro. Unos ajos que no los podemos agarrar. Unas botellas que no las podemos agarrar. Y el tema es acá. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer acá es muy sencillo. Si yo veo. Veo que puedo unir con flechas. Lo estoy haciendo de cualquier manera. Ah, claro. Ahí lo borro. Yo lo que tengo que hacer acá es unir con flechas todos los números. Sin que se toquen entre sí. Entonces, vamos a empezar por el 3. O sea, 1, 3 con 3. 5 con 5. Y así. Voy a poner el 4 con el 4. El 5 con el 5. El 2 con el 2. Y el 1 con el 1. Es bastante sencillo. Y me da un diamante blanco. Que obviamente lo vamos a poner acá. Que vemos que tenemos un espacio. Y ahí lo colocamos. La chica mira el cuadro. Algo pasa, toca. Y desaparece. Y entra como en una dimensión. Epa. ¿Acaso acabo de entrar en la pintura? Y a ver qué nos dice la chica. Hola, qué bueno que estés aquí. Por favor, ayúdame a encontrar a mi gato. ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Me llamo Meridia. Te puedo ayudar a salir de aquí. ¿Por qué no vienes conmigo? No puedo irme de aquí. Por favor, encuentra a mi gato. Bueno, tenemos que buscar el gato de Meridia. Y nosotros vemos que tenemos un cuadro para ir cambiando de dimensión. Por favor, ayúdame a encontrar mi gato. Ya con Meridia hablamos lo que teníamos que hablar, por lo menos de momento. Esto está cerrado. Esta puerta está abierta. A ver qué tenemos acá. Una lata de atún y una zanahoria. Bien. Acá vemos que sí hay agua. Perfecto. Y acá no podemos agarrar nada. Agarramos un caldero. Y acá nada. Bien. Venimos por acá. A ver qué hay acá. Hay unos libros, pero no los podemos agarrar. En la ventana no podemos hacer nada. Y acá está cerrado con llave. Vemos que el reloj no tiene las agujas. Así que no marca ninguna ahora. Y acá vemos un dibujo como de una calavera. Ya veremos qué tenemos que hacer con eso. Esta puerta también está abierta. Vemos. Las escaleras se cayeron. No puedo subir por ahí. Acá me marca en el mapa un punto al lado de la puerta. Ya veremos. Acá hay como una especie de... Es como un montaje para una adivinación, para un adivino. Pero acá falta una bola de cristal. Así que nada. A ver qué hay en estos cajones. Bueno. Y acá está, como decía, los símbolos del principio. Esto va a ser el primero. Acá nada. Ahí tenemos una herramienta de jardinería. Y acá nada. Bien. Vamos a terminar de recorrer. Acá está. Vamos a mirar acá de no perdernos nada. Bien. Y en esta puerta vamos a mirar nada. Volvemos. Ya vimos todo. Así que vamos a ir al jardín. Creo que era por acá. Bueno. Guardando. Ahí está. Entrando por esta puerta. No. A ver ahí. No. Estoy yendo al mismo lugar. El tema que, por lo menos a mí, me cuesta orientarme. Pero bueno. Ténganme paciencia. Tengo dos puertas. A ver acá. Acá está la puerta blanca. Aquí la abrimos y podemos salir al jardín. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al lado de la puerta tengo marcado con una cruz. Así que salimos. Así que salimos. Vamos a ver qué hay. Acá vemos como una mano, pero es una rama. Acá vemos una piedra y una flor que la agarramos. Acá, bueno, tenemos la puerta de entrada. Acá vamos a excavar donde nos marcaba. Donde nos marcaba acá. Que lo vamos a... Entré para volver a mostrar. Acá me marca que al lado de donde se abre la puerta tengo que excavar. Así que conseguimos una llave que ya veremos de dónde es. Y no veo nada más por acá. Vamos a mirar bien para no perdernos de nada. Nada por ahí. Bien. Nada. Bueno. Vamos a entrar para ver. Vamos a probar en las diferentes cerraduras que encontremos. Es eso. Vamos a probar primero acá. Acá no funciona. A ver, acá. Era acá. Perfecto. Voy a poner el libro acá. Lo tengo que agarrar. Cierro esto y lo coloco acá. Y ahora lo que tengo que hacer es ir armando para cada uno sus perfiles. Juan Manuel. Ahí. Ahí. Y... Bien. Ahora después vamos a volver sobre cada uno para ver de qué viene esto. Pero primero voy a terminar de armar lo que corresponde a cada uno. Las figuras. Bien. A ver dónde está la otra. Esta creo que va acá. No. Esta es de la otra chica. Esta va acá. Esta. 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 Y... Esta. Bien. Pablo va a tener esto. Esto acá. Ahí está. Y por último Camila. Si yo miro, vamos a pasar todas las hojas. Es Juan Manuel, Alejandra, Camila y Pablo. Juan Manuel, Alejandra, Camila y Pablo. Entonces voy a mirar. Primero Juan Manuel. Yo lo que voy a ver en todos es que cada uno con los ojos apunta a un símbolo. Así que voy a mirarlos en el orden que me marca. Era Juan Manuel, Alejandra, Camila y Pablo. Primero Juan Manuel apunta a este símbolo, que tiene dos circulitos. Después, Alejandra, el círculo con el triángulo dentro. Camila, el círculo este con rayitas. Y Pablo, el círculo este como con una cruz. Esto nuevamente, como dije antes, en cada partida diferente varía. Pero hay que aplicar el mismo razonamiento. Yo miro. Juan Manuel, Alejandra, Camila, Pablo. Vamos a volver a mirar. Juan Manuel, Juan Manuel, tiene los dos círculos. El círculo grande con los chiquititos. Alejandra, el círculo con el triángulo. Camila, los círculos con rayas. Y Pablo, el círculo como con unos cuadrados. Esto me va a servir para abrir. Creo que era por acá. Acá. Bien. Juan Manuel era ese. Alejandra, era el círculo con el triángulo. Camila, era el círculo con rayas. Y Pablo, era el círculo que tenía como unas... Eso. Bien. Se abre el candado y podemos acceder a esta especie de altillo. Acá vemos algo que vamos a tener que usar, pero que todavía no. Vemos una ventana y a lo lejos vemos unos árboles. Por ahora nos quedamos con eso. A ver qué hay acá. Upa. Un momento. Lo he visto antes. Esta mañana en la biblioteca, es él. Me miró fijamente. Así que me fui. ¿Qué hace aquí? ¿Quién es él? Bueno, esto es igual a con la otra chica, pero bueno, vamos a tener que encontrar una gema que se coloca acá. Que ya la encontraremos. A ver, este símbolo, ¿dónde lo he visto antes? Y es un libro, pero con una cerradura. Así que nada. A ver qué hay acá. Tenemos unos dados, cuatro dados y una lata de aceite. Bueno, acá hay unos discos, pero todavía no sé qué tengo que hacer con eso. Así que nada. Estos dados creo que se los tengo que dar a la chica. Así que se los voy a dar. Ahí está. Lanza los dados y tengo 1, 2, 4, 5. Eso lo voy a tener que recordar. 1, 2, 4, 5. Pero voy a volver acá porque había en esta puerta, que dice, está atascada, las bisagras están oxidadas, con el aceite la vamos a abrir. Y nos da un cráneo. Perfectamente. Así que vamos a volver a donde estaba la chica. Y acá, donde está marcada la cabra de la vamos a poner el cráneo. Se le prenden los ojos y sale volando el reloj. Y claro, acá tengo unos dados y un OK. Así que voy a mirar de vuelta en qué orden eran 1, 2, 4 y 5. Esa secuencia tengo que poner acá, debajo del reloj. Pero bueno, hay que volver acá. Era 1, 2, 4, 5. Nuevamente, esos números pueden variar de partida en partida. Pongo OK. Y se abre. Y tenemos la gema. O el diamante, que es para ir a abrir, digamos, el espejo o la pintura en la cual estaba el muchacho, el mago. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé si nos dijo el nombre. Pero estaba por acá. Nos acercamos y colocamos el diamante. Ahí está. Tenemos la mano de la chica que lo pone. Mira la pintura. Y de vuelta. Toca. Y ingresa en la pintura. Ahí está. Otra vez. ¿Dónde estoy ahora? Avanzamos. Hola. Hace tiempo que no venía nadie por aquí. ¿Me podrías ayudar a buscar mi sombrero? ¿Quién eres? Me llamo Delian. Soy un gran mago. ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos salir de aquí? Yo no puedo irme, pero te puedo ayudar. Necesito mi sombrero. Por favor, tráemelo. Bien. Vamos a tener que conseguir el sombrero del muchacho. Ayúdame a encontrar mi sombrero. Y bueno, vamos a recorrer la dimensión de Delian. Acá veo que tengo una especie de cartas de póker con algo que poner, pero todavía no sé qué es. Vemos un búho. En el juego hay unos logros que consisten en encontrar todos los búhos. La verdad que el juego se termina igual los encontremos o no. Así que yo a eso no le doy mucha bolilla, pero... Ustedes si quieren nos pueden buscar. Tenemos una bola de cristal que nos va a servir con la chica. Vamos a volver con donde estábamos. Ya después iremos. Bueno. Por acá no hay más nada porque todo esto ya lo miramos. Vamos a bajar. A ver qué hay por acá. Acá vemos que... Se ven unos ojos. Creo que eso es un logro porque es uno de los búhos y nada más. Una campera colgada, una canada y acá vemos una tele que la prendemos y no encontramos nada en ningún canal. Bueno. Habrá que hacer algo. Acá de vuelta tengo estas claves para poner. Hay que recordarlas porque ya las tenemos todas. Ahora después las voy a ir a poner. Tengo varias cosas pendientes en realidad, pero bueno. Primero vamos a recorrer por acá. Una vela roja. Acá tenemos leña y una llave. Bien. ¿Qué más hay por acá? Vemos eso. No romperá un vidrio reforzado. Claro, hay un muñeco pero está detrás de un vidrio. Y un conejo. Bueno, al conejo obviamente le vamos a dar la zanahoria. Pero bueno, luego. A ver si lo encuentro. Acá está. Le damos la zanahoria y vemos que se va. Acá hay una puerta. Un baño. Recogemos una soga. Nada por acá. Y vemos que se va. Una sustancia negra por el desagote de la bañadera. No parece que haya mucho más acá. Estoy medio yendo a lo tonto. Bien. Vamos a entrar por esta puerta. Bueno, lo que me queda por hacer es Volvemos A la casa principal O digamos A la primera casa fuera de toda pintura Para probar esta llave La vamos a probar en todos lados Acá no va En todas las cerraduras que veamos cerradas Tanto Acá Como En la dimensión de La pintura en la cual está la chica No me acuerdo como se llamaba Quizás habrá este cajón A ver, vamos a probar Exactamente Nos da Un mazo de cartas Y una antena Que también nos abre varias cosas para hacer Pero bueno Primero Vamos a ir Bueno, ya lo encontramos Así que vamos a ir a la dimensión de la chica Para poner La bola de cristal Donde va Que es acá Y algo vamos a ver Vemos que la chica mira Y dice Somos nosotros entrando a la casa Qué raro La casa está vacía Bueno, parece que solo es una casa Vieja y vacía Viejas y vacía Mejor vámonos Vamos, Adria Adria, ¿dónde está ella? Adria Y vemos que desapareció ¿Dónde se metió? Mejor salgamos Vamos por ayuda ¿Qué le habrá pasado? No lo sé Busquemos ayuda Lograron salir de la casa Lograron salir de la casa Le vamos a dar Le vamos a dar las cartas al mago Ahí está Hace un pase mágico Y me muestra 5 de diamantes 4 de pica 8 de trébolas 3 de corazones Vamos a recordar 5 de diamantes 4 de pica 8 de trébolas Y 3 de corazones Y como venía diciendo antes Antes Esto varía de partido en partido Ustedes probablemente les muestre Cartas distintas Bueno Esto creo que hay que ponerlo En una caja Que está acá Era 5 de diamantes Vamos a mirar Porque ya me olvidé 4 de pica 8 de trébolas 3 de corazones Vamos a poner pica 4 de pica 8 de trébolas Y de corazones Era 3 Ahí está Se abre Y me da Una llave Y un mechero O encendedor Antes de buscar Donde van Donde va a abrir la llave Primero quiero ir Donde estaba el televisor Porque Bueno Se está guardando Bueno Acá no era Tengo que entrar por esta puerta Creo Ahí está Voy a colocar Voy a colocar La antena Y a ver ahora Bueno Lo apagué Y veo que pasa La bruja La sombra de la bruja Lo vuelvo a prender En el 1 me muestra Un búho En el 2 me muestra El conejo Que está afuera En una especie de Como en un pozo Pero que está tapado En el 3 no me muestra nada Y en el 4 nada Así que bueno Vamos a andar Que ir a buscar Afuera A ver por donde se sale Puedo hacer una puerta Que está cerrada Que Todavía no encontramos Acá no está Vamos a ver La dimensión De la chica Acá sí podemos salir Pero No vemos nada Vamos a ir a la dimensión Principal Porque por ahí Es alguna puerta Que está cerrada Como tenemos Una llave Bueno Nada por acá Nada acá Es esta puerta Que estaba cerrada Con esta Llave La abrimos Y salimos afuera Y vemos que está el conejo Lo tocamos Y vemos que se va Y Viene acá atrás Es extraño Juraría que veía El conejo Esconderse Detrás de la roca Pero nos da Una foto Que nos muestra El conejo En la televisión Así que vamos A tener que ir A la televisión A ver Que pasa Pero antes de eso Acá En este arbusto Con unos Unos frutitos Vemos Vemos Que Recogemos Una rana Bien Y acá Por ahora No podemos hacer nada Vamos a volver A la dimensión De Deleon Porque tenemos que buscar Al conejo Me mostraba Ahí está Lo vemos que está En el baño Así que vamos a ir A ese baño Que creo que era acá Está el conejo Vemos que se mete Dentro de la bañadera Acabo de ver El conejo Esconderse Aquí Pero no está Como perdimos Al conejo Vamos A volver A buscarlo En la televisión En el 1 Nada En el 2 Nada En el 3 Nada Y en el 4 Lo vemos Que está Donde está Rota la escalera Que es en la dimensión De la chica Así que vamos a ir Y Entramos por acá Y Si no me equivoco A ver si era por acá No Ahí está Bueno Vemos que sube Por la escalera Y Opa Vemos que se derrumba La escalera Y me forma Me muestra Este patrón Que Como dije antes Varía De partida En partida Esto me va a servir Para Abrir Un cofre Que está En la dimensión Principal Porque voy a tener Que poner Este patrón Este que es como Un 3 acostado Este que es como Un 4 Este que es como Un 6 Y este que es como Un 1 al revés Vamos a la dimensión Principal Y Vamos a buscar Creo que Era en este cofre Exactamente Creo que El primero Vamos a ir A mirar Total Si El primero Creo que era este A ver No Ese Después Era Este que parece Como un 4 En diagonal Lo bueno Es que Volvemos A donde estamos Creo que es este ¿No? No Ese Después Era Esto que es como Una especie De 6 Si es ese Y el último Bueno Vamos a esperar A que guarde El auto guardado El último Era Como una especie De 1 al revés Pero Si está Lo demás Bien Ahí está Vemos que se abre El candado Y nos da Una Cubeta De madera Bien ¿Qué tengo que hacer acá? Acá voy a poner Leña Voy a poner Le voy a poner Fuego Y voy a colgar Acá El caldero Por ahora Lo voy a dejar así Porque me está faltando Algo Que ya lo vamos A encontrar Claro Lo que tengo que hacer ahora Que hasta ahora No lo hice Es poner Vamos a ver Dónde era Creo que era por acá No Es poner acá Los símbolos Que van Que ya tengo todos Así que los voy a ir a buscar En cada dimensión El que teníamos En esta dimensión Ya lo pusimos Que es este de acá Vamos a ir A la dimensión De la chica A buscar Porque en todas Nos marca En este mueble ¿Cuál es? Creo que es este solo Bueno Es como una Banda negra Cruzada Así que Vamos a ir a ponerla Y es en el primer Lugar Acá va Una banda negra Cruzada Bien Y ahora En la dimensión De Deleon Vamos a buscar Ese mismo mueble Que está acá Y son estos dos En el segundo Va En vertical Negro Blanco Nuevamente Esto varía Depende de cada partida Pero aplica El mismo principio Negro Blanco En vertical Y después es Negro Blanco Pero en diagonal Así que volvemos Acá Acá va Negro Blanco Pero en vertical Y acá era Negro Blanco Pero en diagonal Primero negro Después blanco Ahí Se abre Y nos da Unas Semillas Bien Vamos a ir A la dimensión De la chica Porque Creo que era acá Sí Pero antes de ir Ahí vamos a poner Las semillas Pero antes de eso Necesito Llenar El cubo Con agua Y era acá Porque venía acá Pongo el cubo ahí Y abro la canilla Para llenarlo con agua Bien Y ahora tengo Un cubo con agua Ahora sí Voy a ir Al jardín Creo que era por acá Y voy a poner Acá Las semillas Y voy a Regarlas Al tirarles agua Vemos que es una planta Gigante Bien La tocamos Y vemos que la chica Puede escalar Hacia una ventana Del piso superior Recordemos que en esta dimensión La escalera estaba rota Así que al piso de arriba No pudimos ir Vemos que la chica sube Y se encuentra con Una habitación Tiene varias cosas Veamos Veamos que puedo encontrar aquí Bien A ver que vamos a encontrar acá Primero la ventana Claro por la ventana Bajamos a donde veníamos Así que nada A ver que hay en el cajón Un abre latas Perfecto Acá vemos que está el conejo Pero No hace nada Así que lo vamos a dejar Y acá veo que tengo unos libros A ver Blanco Todo en blanco Bueno no tiene nada El amarillo Tampoco tiene nada El azul Un búho Que bueno Es uno de estos Logros Y el rojo Lo agarramos Y nos lo podemos llevar Me muestra Que tengo que mirar Los árboles Que se veían En una ventana Y que tengo que hacer algo En ese pozo Con una llave Y un cubo Y me da Una grilla Con una solución A algo Pero todavía no sé bien Qué es Bueno En principio Lo que voy a hacer Con el abre latas Voy a abrir la lata de atún Que ya la tengo abierta Lo que voy a hacer ahora Es Bueno Esperamos a que guarde Voy a bajar por acá Claro no se puede Porque estaban rotas Pero si salgo Por la ventana Venimos abajo Y Donde estaba El caldero Acá está la chica Ayúdame a encontrar A mi gato Donde estaba puesto El caldero En el fuego Claro Era en la dimensión Principal No era donde estaba La chica Acá Falta poner El atún Ponemos la lata de atún Vemos que sale El humo Con aroma a atún Por la chimenea Y aparece el gato Bueno Creo que lo vamos a encontrar Si no me equivoco En el techo O afuera Acá está Tenemos al gato Así que se lo vamos a ir A llevar a la chica Inmediatamente Le damos el gato Oh muchas gracias Realmente lo extrañaba Toma Esta llave te será útil Nos da una llave Sígueme Y seguramente Nos va a revelar Algún tipo De información Bueno Vemos que la chica Se queda como pasmada Pero La sigue Venimos acá A ver Donde era que estaba Creo que acá Bueno tenemos que buscar A la chica La bruja No me acuerdo Como se llamaba Acá Acá está Vemos que hace algo Con La vela Espero haberte ayudado Ahora debes apurarte Y salir de la casa Bien Vemos un búho Una bruja Y nada más Bueno De que viene esto Nosotros vemos Que después que hizo La magia Con la bola de cristal Acá se encendieron Unas Este Unas figuras Que estaban acá atrás Con un patrón Y esto tiene que ver Con unas velas Que hay que encender Con un patrón Específico En donde En la dimensión Principal Así que bueno Vamos a mirarlo Es así Así Es así en cruz Como en S Y esto vamos a recordarlo Obviamente las que van encendidas Son las que tienen el sol Y las que van apagadas Son las que tienen la luna Las estrellas No cuentan Y de vuelta Esto varía de partida en partida Lo que hay que usar Es el mismo razonamiento Nuevamente Lo que hay que ver Son las que tienen sol Y luna Las que tienen estrellas No cuentan Nosotros tenemos que prender En esta forma Como de S Así que vamos a ir A la dimensión principal Y ir acá Y tengo que hacer Una forma de S Así que Ahí está Nos da Un gancho de metal Bien ¿Qué más tenemos? Después tenemos Una llave Verde A ver Que tenemos que abrir Acá No sé que hay Así que nada Bueno acá Ya estuvimos Lo que tenemos que buscar Es que abre Esa llave Bueno acá Por ahora nada Así que No vamos a hacer nada Vamos a buscar A ver Que abrimos Con esa llave verde Acá Ya está abierto Lo que estaba cerrado Vamos a mirar arriba En esta especie De altillo Bueno nada Vamos a ver En la dimensión De la chica Quizás la llave Era en la dimensión De ella ¿Será esto? No Esto ya está abierto Vamos a ir a mirar En el altillo De La dimensión De la chica A ver si hay algo Cerrado Debe ser acá Exacto Abrimos Y tenemos El sombrero Del mago De Deleon Venimos acá Y le vamos a ir A entregar El sombrero A ver ¿Dónde está? Bueno Acá no era Debe estar por acá Seguramente ¿Dónde estás? Estaba arriba Claro En el altillo Bueno le damos El sombrero Muchas gracias Lo necesitaba Ahora ven conmigo Vemos que va Con cara De misterio La chica Está como Armada Bueno Esperamos a que guarde Y vemos Que se mete Adentro de un cuarto De uno De un armario Y Pasó de un armario A otro Claro Un truco de magia Clásico Y nos da Una caja Y acá tenemos Un martillo Pequeño Y tenemos Un bloque de madera Con dibujos Bueno Lo primero que vamos a usar Es el martillo Porque con el martillo Vamos a abrir Si lo encuentro Creo que era acá No Hay que entrar por una de las puertas Creo que era acá Acá Con el martillo Vamos a romper El vidrio Del muñeco Este Feo el muñeco Vemos que tiene Una sovita Y nos va a hablar Y nos dice Ya es hora A ver A ver qué más nos dice Ya es hora Cuando nos habla de la hora Obviamente nos refiere al reloj Pero el reloj acá Está sin las agujas En la dimensión de la chica Creo que el reloj Lo habíamos sacado Así que vamos a ir A la dimensión principal Y vamos a ver Qué hora es En el reloj Bien Nos marca Las 10 Y 35 10 35 Uno Esto lo puede interpretar Como 1035 Si nosotros recordamos Había un cofre En el cual Teníamos que poner Una secuencia numérica Pero ahora No lo estoy encontrando Bueno Paciencia Ya lo vamos a encontrar Acá Acá había que poner Un cofre En una puerta Acá vamos a poner La clave que nos dio la hora Uno Cero Tres Cinco Vemos que se abre el candado Y acá adentro Encontramos Una llave Y un disco Una rueda de madera Tenemos Un montón de cosas Para usar Primero Vamos a ver En la dimensión De la chica Creo que era Acá No Vamos a ir de vuelta A la dimensión principal A ver acá arriba Siguiera acá Bueno Primero vamos a colocar Esto acá Acá todavía No sabemos Qué tenemos que hacer Pero ya lo dejamos puesto Ahora vamos a poner Acá Vamos a poner Este disco Y vamos a mirar En el cuaderno Este Primero nos marca Que por la ventana Tenemos que mirar Pero Vemos esto Todavía no tenemos Algo para ver Lo que tenemos que ver Pero sí tenemos Para resolver Esto Nos marca Nos marca que en el azul Tenemos que hacer coincidir Esta cruz con puntitos Con esta Especie de boca triste Así que lo vamos a poner acá Va a ir Esto Con esto Así que lo giramos De manera que De manera que queden Bien Quedaron Donde estaban Miramos en el libro En el disco rojo Tenemos que coincidir Esto que es como Flechas que van para abajo Con el 3 En números romanos Así que va Bueno Eso ya está puesto Como estaba Así que Lo dejo Después En el disco verde Va el círculo Con esto Que es como Una especie De De cama Nuevamente Esto varía De partida en partida Lo que hay que aplicar Es al razonamiento Entonces Si va El círculo Con lo que es Como una especie De cama Esto va A ir En el círculo Una H Se podría decir Que es también Una especie de H Así Y por último Poner el libro En el amarillo Va esto Que es como Una cruz Con un más Vamos a poner Amarillo A coincidir La cruz Con el más Bien Y aparece Esta especie De estatua pequeña Y esto Tiene que ver Con lo que nos marca Acá en el libro La estatua De alguna manera La tengo que poner En el pozo Así que Vamos a ir allá También tengo que buscar Que abre esta llave Pero bueno Primero Vamos a ir Ya que Lo tenemos a mano En realidad No sé Si es en esta dimensión Porque tiene tantos lugares Por los cuales Moverse Que A ver si era acá Sí Bueno Lo que voy a hacer acá Es lo siguiente Voy a poner El gancho de metal Bueno Espero que guarde El gancho de metal No Con la soga Bien Una cuerda Atada con una cubeta No Voy a tener que hacer algo Primero Así que Nada Vamos a ver Lo que voy a tener que buscar Es que abro con esta llave Bien A ver arriba Si tengo algo cerrado Sí El libro tengo cerrado No sé si la llave Abre el libro Bien No Bueno Vamos a cambiar de dimensión Vamos a ir a la de Delian Vamos a tener que encontrar Algo Que Se tiene que abrir Con esa llave Acá no Vamos a ir a la dimensión De la chica Y en el cuarto de arriba No Las escaleras se rompieron Así que no Pero bueno Puedo bajar por la ventana Vamos a revisar por debajo A ver acá Sí Seguramente Voy a abrir este cofre Exacto Y me da Unos Binoculares Bien Entonces Yo con los binoculares Voy a mirar acá Y veo Me marca En diferentes niveles En diferentes alturas Referencias a diferentes animales Si yo miro Acá tengo un ave Una especie de cuervo Después puedo Poner Un perro Una serpiente O Un tigre Entonces Si miro acá Tengo Abajo de todo serpiente En el segundo nivel Veo alas Que Indicaría un ave Esta patita me marca el perro Ave Y las rayas Serían las garras del tigre Entonces es De abajo para arriba Serpiente Ave Perro Ave Tigre Vamos a ponerlo así Serpiente Ave Perro Ave Y bueno Tigre estaba arriba Y con esta palanca Hago bajar Esto Que estaba muy alto Así que bueno Ahora bajamos Y Vamos a salir por acá Y ahora si Pongo el gancho de metal Y bueno Ahora lo que tengo que hacer Es Volver a subir Para Volver a tocar la palanca Y levantarlo Entramos Por acá Subimos Y Volvemos a levantar la palanca Y vemos que sube la tapa Del pozo Una vez que lo tenemos abierto Bajamos por acá Nosotros vemos acá Que En el pozo Tenemos que meter Esta estatua Y De alguna manera Nos van a dar una llave Así que lo vamos a mirar Lo vamos a hacer En realidad No va a mirar Venimos por acá Tenemos que salir Al exterior Creo que Entrando por acá Bueno Estoy yendo Y viniendo Del mismo lugar Así que bueno Vuelvo a entrar por ahí Y acá Voy a girar Hasta encontrar la puerta Que nos da acceso Al exterior Que es esta Bien Bueno Lo que voy a hacer acá La estatua La combino con el balde Que tiene la soga Y voy a tirar esto por acá Bueno Veamos Una especie de Figura espectral Que se fue Vemos que la chica Hace bajar por el pozo El cubo El cubo Con la estatua Vamos a ver Que pasa Baja el cubo Con la estatua Y En el fondo del pozo Aparecen unos seres Similales a los de la estatua Agarran la estatua Y nos dan una llave Sube El cubo Nuevamente la chica Adria Adria creo que se llamaba La verdad que no me acuerdo Genial Vemos que tenemos la llave Ahora nos queda por ver Que abrimos con esta llave Ya seguramente estamos llegando Al final del juego Vamos a ver Que nos quedó cerrado Ah Esta llave Ya sé Esta llave Es para el libro Que habíamos visto Que tenía una cerradura Sé que estaba en el piso de arriba Pero no me acuerdo De que hay mención Acá Acá mismo Ponemos la llave Y Vemos que se abre Debe haber algo por aquí Que me sirva Bueno Vemos que La chica consulta el libro Una mutación Con unas Una hoja Una manzana Y una flor Imitar Y unas Una sentencia Unas palabras en latín Y pared de espinas Y vemos que nos muestra Que hay que poner Una flor Bueno La agarramos Hay que poner Una flor Un sapo Y una vela encendida Frente a pared de espinas Y hay Una Una especie De De sentencia O de O de Conjuro Escrito en latín Así que bueno Vamos a tener que ir A hacer eso Donde está la pared de espinas Creo que era por acá Bien Vamos a poner Como nos marca Como nos indica acá El sapo La vela Y la flor Entonces pongo O la rana La flor Y la vela La vamos a encender Y la ponemos acá Bien Por último Agarrar Un papel Con un hechizo Vamos a recitar El hechizo Vemos que la chica Recita las palabras Y pasa algo mágico Y Se fue la pared de espinas Por fin Bueno Tocamos acá Vemos que ¿Qué es esto? No puede salir Ve que están los amigos Del otro lado Brown Lauriel Estoy aquí No me escuchan Y esto Ve que tiene colgado Un medallón Como el que estaba En el libro Este medallón Ya recuerdo Meridia Se lo da Meridia Ella me lo dio Y Deleon Lo vi tomar un libro Tenía el mismo símbolo Es el mismo símbolo Del libro de hechizos Bueno Vemos que vienen los policías Y parece vacía Claro No viene a la chica Aquí no hay nada Vámonos Vemos que se van No pueden verme Debo hacer algo pronto Ahora no voy a hacer nada Porque el juego Tiene dos finales Si no hago nada O si no encuentro Lo que pasa Me da unos segundos Vemos que pasa Y este vendría a ser El final malo Vemos que la chica Meridia Ah Era la bruja Sale del cuadro Y deja encerrada La chica Bien Y claro Toma la forma De la chica Y se termina Pero nos dice Inténtalo de nuevo Y ahora vamos a ver El final bueno Vemos que pasa lo mismo Que es esto Mis amigos Bran Laurel Estoy aquí No me escuchan Y esto El medallón Este medallón Ya recuerdo Meridia No lo omito Para que se vea de vuelta Ella me lo dio Y Delian Lo vi tomar un libro Tenía el mismo símbolo Es el mismo símbolo Del libro de hechizos Vienen los policías La chica los mira Parece vacía Claro Los policías no lo ven Y ahora viene la parte En la cual Vamos a tener que hacer Algo distinto Vemos que salen los policías Lo que tenemos que hacer No pueden verme Debo hacer algo pronto Lo que tenemos que hacer Es agarrar El martillo Y con el martillo Rompemos el medallón Vemos que rompe el medallón Y entonces se rompe El hechizo Bien Exactamente Y ahí aparece la chica Así fue como pude escapar Y reunirme Con mis amigos Se cierra la puerta Pero Meridia Y Delian Ellos siguen atrapados Tal vez algún día Pueda ayudarlos Vemos que Meridia Se transforma en la bruja Y está enojada Sacarlos de esa casa Esa casa vacía Con tantos caminos Bueno Pero que no lleva a ninguna parte Vemos que se van contentos De la casa Los tres amigos Y Adria Tienen un punto rojo A una diferente altura En cada columna Para eso Es re fácil Tengo Esto que está acá colgado Y esto es así Va Nosotros vemos que tenemos Tres niveles Y O sea Tenemos tres Filas Y cinco columnas Entonces La primera columna Está en el nivel dos Uno Tres Dos Tres Dos Uno Tres Dos Tres Así que voy a hacer así Dos Uno Tres Dos Tres Se abre la caja Nos da un libro Me descubrieron Sabía que este día llegaría Ahora saben quién soy en realidad Pero estaba preparada Si mi hechizo es correcto Creerán que desaparecí para siempre Pero necesito mezclarme entre ellos Debo encontrar la forma de pasar desapercibida He desarrollado el hechizo que necesitaba Con esto podré caminar entre la gente Sin que noten mi presencia Solo necesito atraer un cuerpo Un cuerpo joven Meridia He logrado traerla Entro en mi casa Pensando que estaba abandonada El hechizo ha funcionado a la perfección He logrado atrapar su espíritu en otra dimensión Y quedarme con su cuerpo Pero no es suficiente Solo con ella Necesito más Delian Usando el cuerpo de Meridia Ha sido fácil atraerlo dentro de la casa El hechizo también ha funcionado con él Su cuerpo me es muy útil He atrapado su espíritu en otra dimensión de la casa Debo ir por más Así será más fácil mezclarme entre la gente Adria Este cuerpo me parece interesante La voy a girar de cerca Bueno Creo que con esto ya está Vemos a la bruja Que se ríe Se sonríe Y Bueno Ahora sí Hasta acá Ahora sí terminamos el juego Hasta acá llegamos con el video de hoy Espero que os haya gustado No se olviden de darle like De suscribirse al canal Si no están suscriptos Hay un montón de contenido muy interesante Hasta el próximo video Y Chau